Los equipos están invictos. Vamos al minuto 23 cuando vemos a Diego ahí en pantalla. Rol de la defensa de Paraguay. Rodinho recupera para Brasil. Para Luis Oviano que no alcanza a rematar. Sí. Parece que eso fue lo mejor de Brasil en casi todo el primer tiempo. Correcto. Sobre el minuto 24. Territorio brasileño. Cabaña recibe, saca disparo. El poste le decía que no y Julio César se quedaba con ella. ¿Qué minuto mencionaste? 24. Primer remate a ver con el partido. 24 minutos. El remate de Salvador Cabañas al palo. Dos minutos después al 26 el tiro de esquina. La pelota que cruza todo el área chica. Y aparece por el segundo poste Roque Santa Cruz. 1-0 ganaba Paraguay. Importante el toque que hace Cabañas. Que me parece que saca de concentración al defensor que estaba ahí en el área chica. Creo que era Maicon. Y el balón le llega prácticamente sin marca a Roque Santa Cruz en el área chica. Algo imperdonable. Y es lo que tiene este Brasil. Muy flojo en defensa. Sobre el 33. Oportunado para Luis Oviano. Luchaba solo frente. Justo Villar salía. La pelota le quedaba a Rodinho. Se perdió la oportunidad al 47. Darío Verón entra fuerte por atrás a Rodinho. El árbitro me lo ve. Me lo pinta de amarillo. Un poquito de rojo también. Y Paraguay se quedaba con un hombre menos. Sí, igual no repercutió en su esquema ni mucho menos y ahora lo vamos a comprobar. Al 49 contra golpe de Paraguay. Roque Santa Cruz a velocidad entraba al área. Saca el disparo. Disparo. Ojo. Luis César atajaba. La pelota le quedaba a Cabañas. Y era el 2-0. Bueno, Salvador Cabañas es uno de los tres delanteros de Paraguay. Paraguay determinó jugar este partido. El Tata Martino, el argentino, el técnico de los paraguayos, decidió jugar con tres delanteros. Y la jugada le salió bien. Lo importante es que este gol cae apenas unos minutos después de la expulsión. Cuando quizá podría pensarse que Paraguay se iba a venir abajo teniendo un hombre menos. Llega ese gol y el 2-0 cambia completamente la historia del encuentro. Sobre el 56, una más de Paraguay. Cabañas que llega. Cabañas que le pega de surda. Al poste. Sí, señor. Se salvaba a Brasil. Impresionante lo de Salvador Cabañas. Realmente. Una media vuelta impensada. Repentina. Que casi termina en el tercer gol. Dungas preocupado. Metió a Anderson en la segunda mitad. Y Ardensoll va a probar esto. Sí, un buen remate. Y Villar se queda con la pelotita. Paraguay gana. Fue el único que se animó dos veces. Le pegó al arco desde afuera. Pero...